El resultado Sevilla vs Granada terminó con un marcador de 4 a 2 para la victoria del Sevilla en la jornada 31 de la Liga Española, en la madrugada de este sábado 9 de abril de 2022. Los 4 goles de los nervionenses los marcaron Diego Carlos 32, Lucas Ocampos 66, Rafa Mitz 90, más 3, y Papu Gómez 90, más 9, por su parte, 2 goles del Granada los marcaron Darwin Machis en el minuto 23 del primer tiempo, y Víctor Díaz en el 88. Después de este partido, el Sevilla subió al segundo lugar en la clasificación de la Liga con 60 puntos, por su parte, el Granada se queda estancado en el puesto 16 con 29 puntos. El Sevilla, que jugaba en casa, desde el primer minuto jugó con agresividad en la defensa del Granada. Aunque controló la red en el partido, el Sevilla tuvo que encajar primero, mediante un rápido contragolpe que construyó el Granada. En el minuto 23, Darwin Mancez consiguió poner al Granada por delante del anfitrión Sevilla con un marcador de 0 a 1. El Sevilla apenas consiguió igualar la posición en el minuto 32 después de que Santos Silva lograra colarse en la portería granadina y cambiara el marcador 1 a 1 Sevilla vs Granada. El marcador del Sevilla 1 a 1 a vuelo duró hasta que bajó Minu, al entrar en la segunda mitad, el Sevilla encerró cada vez más a la defensa de Granada con un 74% de posesión del balón sobre su invitado Granada. En el minuto 66 Lucas Ocampos consiguió que el conjunto sevillista diera la vuelta al Granada, cambiando el marcador Sevilla 2 a 1 Granada. Ahora le toca al Granada que logró igualar en el minuto 88 por acción de Daniel Muguel, el marcador del Sevilla 2 a 2 Granada. Entrando en el tiempo de descuento, resultó ser un desastre para Granada donde el Sevilla logró marcar dos goles en el tiempo de descuento, cada uno de los goles del Sevilla se anotó en el minuto 90 más 3 por acción de Rafa Mir y Papu Gómez en el minuto 90 más 9, y cambió el marcador a Sevilla 4 a 2 Granada, y el marcador duró hasta el final del partido. Con esta victoria, el Sevilla consiguió poner fin a su pobre resultado en los últimos cuatro partidos de la Liga Española, donde solo logró una victoria. Con esta victoria, el marcador de la Liga Española, donde solo logró una victoria. Con esta victoria, el marcador de la Liga Española, donde solo logró una victoria.